¡A bailar! Lupita, baila quebradita Amanta, baila con la banda ¡Y sigue el cumbión! ¡El Fragman! Lupita, baila quebradita Amanta, baila con la banda Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Y siga el sabor Con el Braimart Y sus teclados Para seguir gozando Y apaginar Pura jovia ¡Vamos a broso! ¿Qué pasa Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar porque ya no baila Papá, que dice su papá Que no, que dice su mamá Que sigue bailando Lupita Si, si, quiere bailar Mambo Sin, 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 sin Mambo, 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 mambo Sin, sin, sin Sabón Sabón Y con eso un saludo A los amigos de Facebook Allá, un saludo del Carmen Villahermosa Tabasco Vicente Guerrero Y todo el sureste mexicano Sabón 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 ¿Qué pasa Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar porque ya no baila su papá Que dice su papá Que no, que dice su mamá Que sí Que baile Lupita Sin, sin, sin Que quiere bailar Mambo Sin, sin, sin Sin, sin Mambo, 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 mambo Sin, sin ¡Jú! Y también con el saludo Para el gran amigo De audio e iluminación DJ Luisito López Y Gonzalo Paisano Bonito Inventale la cumbia Inventale la cumbia Sabrosa ¡Combra, cobra, cobra, cobra! ¡Sale calor, sale calor! Ya bailar está rico Mambo ¡Fue, fue, fuera, fuego! Moviendo la cadera Moviendo la cadera Ya lo seguí gozando Ya lo seguí gozando ¡Qué rico Mambo! Si pasa Lupita No sé qué es lo que quieren Bailar porque ella no baila Su papá Su papá Que sí, que sí, su mamá Que no, que baile Lupita Sí, sí Que quiere bailar Mambo Sin, sin, sin Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí ¡Pum! Este es el saborcito de mambo El pijaneo sabroso Para bailar y para contar Puro Freymar Puro Freymar El baburri de mambo ¡Ja, ja, ja, ja! Váyanle sabroso paisano ¡Váyanle! A los amigos de Frontera Tabasco ¡Te saludo! Y seguimos con más comias Y seguimos con más ambiente Para que usted siga gozando Y alabando y el morrito Por purri de mambo Para que siga gozando Así que Vamos con más música Vamos con más sabor Así que todavía no se despegue De la transmisión La transmisión es ¡Gózalo sabroso! ¡Gózalo sabroso! ¡Gózalo sabroso! Falto del amor Yo tengo buena suerte No lo quieras que voy F지도 del amor Yo tengo buena suerte No lo quedan que voy A mí me siguen las mujeres Me gustan las morena Me gustan las foritas Me portan las flacas Pasadas de gorditas Me gustan las foritas Me portan las clases Me portan las flacas Pasadas de gorditas Me muerde por aquí Me muerde por acá Yo muerdo por delante Yo muerdo por detrás Me muerdo por aquí Me muerdo por allá Todas las chaparritas Me ponen a gozar Me muerdo por aquí Me muerdo por allá Me muerdo por delante Yo muerdo por detrás Falto del amor yo tengo buena suerte, donde quieran que voy a mi me siguen las mujeres Falto del amor yo tengo buena suerte, donde quieran que voy a mi me siguen las mujeres Me gustan las morenas, me gustan las sugeritas, corta que se aplacan, pasan de gordita Me gustan las morenas, me gustan las sugeritas, corta que se aplacan, pasan de gordita Me muerto por aquí, me muerto por allá, me muerto por delante y yo muerto por detrás Me muerto por aquí, me muerto por allá, bien las chapanetas se ponen a gozar Me muerto por aquí, me muerto por allá, con este tiburón se ponen a bailar Órale sabroso, órale sabor Con los sabores de Primark Para ti, con cariño Gózala bonito ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Mira qué sabroso! ¡Echale bonito, Frank! ¡Echale bonito! ¡Cumbia! ¡Lleva así como! 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 Y bailando De puro sabor Sigue le gozando, sigue le gozando Seguimos con más Para que usted siga gozando Puro sabor Este es el sabor de sus amigos Primars Integrado Ánimo muchachos, ánimo Sale, sale El pianeo del Braimar José Francisco Reyes Sale Sale, espera que hay calor Seguimos gozando Pura copia sabrosita De bailar De bailar Mambo ¡Hey! Música 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 Esa morena, esa morena, esa morena Música Música Esa morena que tú ves ahí Bailando al ritmo de mi música Con muchas gracias y con mucho sabor Yo la conocí ayer, yo la conocí ayer Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena, esa morena Esa morena Esa morena Esa morena Música ¡Cubia, cubia! ¡Gosa, enamorada! Y ahora sí, de esta manera, nos pasamos a despedir Y se va, pero hay mal en su teclado ¡Se fue!